¡Hora de despertar! ¡Le hice el desayuno! Gracias, cariño. Pero no tienes otra cosa que hacer. ¡No! ¡Ve a jugar con Darwin! ¡No puedo! ¡No despierta! ¡Se ve así! ¡Eh! Disculpen, esposa e hijo. Voy a ir a la tienda a buscar otro pe... ¡Naranja! Estoy hablando del mismo naranja. ¿Por qué no se quedan ambos en este cuarto mientras me deshago del viejo naranja? De hecho, no hay un viejo naranja. Solo hay un tipo de naranja, ¿ok? ¡Ay! ¡Adiós, oh dulce amor! Tienes de mascotas. Espera un minuto. ¿Te fuiste a la tienda usando eso? ¡Adiós! 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 Vitamina, comida para pez. ¡Adiós! 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 Lo siento, pero ya no nos quedan. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¡Necesito un pez ahora! Me temo que los dos últimos saltaron del tanque cuando lo vieron entrar. ¡Ay! ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Qué le diré a Combal? ¡Psst! ¡Oh! ¡El llamado de una soda recién abierta! No, por aquí. ¡Una van que habla! No, estoy adentro. ¿De mi cabeza? ¡No! ¡De la van! ¿Qué es lo que busca? Por favor, elija de las múltiples maravillas que hay en mi tienda. ¿Qué tal esto? No, no. No está a la venta. ¿Y por qué está en una almohada bajo la luz? ¿Pero qué? Es parte del juego. Usted insiste, yo digo. ¿Cómo sea? Son 100 dólares. ¡10! ¡50! ¡10! De acuerdo, 10. ¡50! ¿Qué? Muy bien, 100, pero me está torciendo el brazo. Solo hay una cosa. Haga lo que haga, no lo vaya a mojar. Eh, ¿es un pez? Espere, no. Es algo más. No lo alimente después de medianoche. Pero... siempre es después de medianoche. No, no, no. No es eso. Es otra cosa. Bueno, como sea. Tenga cuidado. Este pez es más especial de lo que parece. ¿Qué? ¡De telos! ¡Rápido!